Una queja o denuncia, podríamos decir, que hicieron gasistas matriculados. Claro, ¿hay avivadas o no? ¿Hay alguien que hace algo incorrecto para cobrar un poco más o para tener que convocar a alguien para solucionar un problema que podemos tener en nuestra casa y que puede terminar en una tragedia? Es la cuestión que hay ahora en el medio, ¿qué pasa con estas avivadas de algunos con el gas en el medio? Escuchamos la palabra de los gasistas. A veces la gente siente el olor a gas en el gabinete, en el gabinete de afuera, en la parte exterior de la vivienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llama a ECOGAS. A veces viene X empleado de ECOGAS y le retira el medidor, ¿estamos? Cuando la pérdida es simplemente en el regulador. Entonces, al retirarle el medidor, la gente quizás, por no llevar un gasista, que un regulador quizás valga 700 pesos, 800 pesos, y más mano de obra del gasista se le puede 1.500, hablando de una exageración, 2.000 pesos. Pero si ECOGAS le retira el medidor por una fuga, ya lo obliga a rehabilitar la obra, con lo cual tiene que modificar toda la... Por más que la fuga no sea interna, lo obliga a rehabilitar la obra, modificando toda la instalación de reglamentación actual y ya haciéndose la idea de un gasto entre 18.000 a 20.000 pesos, no solamente eso, sino el tiempo que la gente está sin gas, de 3 a 4 meses sin gas y a veces más. La instalación puede tener de 15, 20 años de antigüedad. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces la gente con el tiempo llama a un plomero o a un gasista y le hace un pequeño anexo de cañería y vos tenés que anular ese anexo de cañería porque le llevaron una estufa a tal parte, otra estufa a tal parte, entonces, porque la tenés que llevar a reglamentación actual y bueno, y los gastos económicos y los trastornos que les causa a la gente es impresionante. Las megafacturas que están llegando a veces son exageradas, es a todo el mundo. Obvio, también hay veces que hay cañerías que pierden, pero no todas. ¿Y por qué llegan esos valores? Deberías de preguntar a la distribuidora.